Muy bien, porque escuchar y ser escuchado es el equilibrio de vida y continuamos estos podcasts, estos podcasts a ustedes les quiero agradecer, oyentes, porque la aceptación ha sido bárbara, especialmente con Fabio Fusaro. Para los que no saben, Fabio Fusaro es consultor psicológico, consejero y autor de libros, mi novia Manuel Destrucciones, la mujer de tus sueños y mi exnovia. Más de 20 años de experiencia, experto en tratar rupturas y fortalece ese manual de la seducción. Fabio, bienvenido nuevamente a escuchar y ser escuchado. Buen día, muchas gracias, un placer estar con ustedes nuevamente. ¿Qué tal todo por allá en Argentina? Muy bien, sería la versión corta, después si querés otro día hablamos de la Argentina. Uy Fabio, pensé que íbamos a hablar de política, de la moneda, de la economía, de la región. Y de la corrupción, mejor no lo hagamos. Bueno, está bien, entremos al foco de nosotros, Fabio, muchas preguntas, muchos oyentes, las mujeres son muy curiosas, Fabio, o sea, de hecho me llegó una amiga, me decía, Eif, usted hace con Fabio Fusaro, pero por lo menos pregúntele si él es casado, si es soltero, Fabio, ¿con quién vive? Sí, no, sí, yo soy casado. Hace 23 años estoy casado, un poquito más, 25, 25 años estoy casado y tengo una hija de 22 años. Bueno, y hablando de amistades, Fabio, ¿qué tan frecuente es una ruptura con una amistad? Ese amigo con el que se confiaron cosas y demás, ¿se trata el duelo similar como el de una pareja? Bueno, las rupturas con amistades son absolutamente frecuentes, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta a qué se le llama verdaderamente una amistad. Porque hoy se le dice, es un amigo a cualquier persona con la que hemos tenido una relación o con la que tenemos una relación en la que charlamos y nos divertimos. Pero un amigo es algo bastante más profundo. Hoy a cualquiera se le llama amigo y nosotros podemos decir, yo tengo 30 amigos, y en realidad cada persona tiene dos, tres. Es muy afortunado si tiene cuatro amigos verdaderos. Ahora, inclusive, con esos amigos verdaderos también pueden haber peleas, diferencias, rupturas, rupturas temporales. Por ejemplo, yo con uno de mis mejores amigos, o mi mejor amigo, por decirlo, estuve cinco años sin hablar. Uy, pero ¿qué pasó? Y bueno, cosas. Sería largo de explicar, pero malos entendidos, diferencias, y bueno, puede no haber hablado nunca más, pero afortunadamente volvimos a tener una linda relación. Hoy en día, la gente tiene creencias muy arraigadas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con temas políticos. Claro. La política, por lo menos en Argentina, es una de las principales causas hoy en día de ruptura de relaciones de amistad. Porque una persona que está de un lado no soporta realmente el pensamiento del lado contrario, y hace imposible una amistad. Y se han perdido muchísimas amistades, inclusive en lazos familiares, por temas políticos. Pero bueno, justo que antes hablábamos de política, ¿no? Sí, las rupturas con amistades suceden, 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 pero el duelo no tiene nada que ver con el duelo con una pareja. El duelo con una pareja es desgarrador. El duelo con una amistad se termina con bronca, más que con dolor. El duelo con una pareja se termina con dolor. Sí. El duelo con una amistad se termina con bronca. Claro, rabia. Rabia por alguna pelea o algo, y ahí va quedando y queda y no produce para nada el mismo sentimiento que el que produce. Por supuesto que no es lindo pelearse con un amigo, pero no tiene nada que ver el duelo con la ruptura con una pareja. Fabio, cuando hay una ruptura de pareja, uno tiende, y uno de los consejos es tener la cabeza ocupada en otras cosas. Y esas otras cosas a veces se consiguen nuevas amistades, entre comillas. Entonces uno empieza a salir o vuelve a retomar amistades, pero a veces esas amistades, Fabio, se vuelven momentáneas hasta que uno nuevamente consigue una pareja. ¿Por qué? Porque mientras que uno está pasando el duelo, hay un paño de lágrimas, llamados amigos, pero cuando llega una nueva persona, esa persona que te ayudó, que te escuchó, de pronto se va porque consiguió a una nueva persona. Entonces se enfoca en su pareja y deja la amistad otra vez ahí en el limbo. Bueno, precisamente esas no son verdaderas amistades, son relaciones ocasionales. Ya. Porque un verdadero amigo tiene su pareja y sigue siendo tu amigo. Sí. No se deteriora la amistad porque está en pareja. Y por otro lado, las personas que por estar en pareja dejan absolutamente a los verdaderos amigos y tal vez no eran verdaderos amigos entonces. De eso se trata. Bueno, oyentes, seguimos todavía con Fabio Fusaro, consultor psicológico. Fabio, me traje dos frases. Esto hace parte del manual de la seducción para que la analicemos. Le pregunté esta frase, se la dije a varias personas y un 90% por estadística dijeron, oiga, sí, Javi, esto pasa. La que me gusta, esta frase acomode la mujer si me está escuchando a su orientación. La que me gusta, yo no le gusto. Y la que no me gusta, yo le gusto. Claro, lo que pasa es que vos mismo lo dijiste, es un tema de estadística. Un tema estadístico. A ver, nosotros vamos a imaginar que conocemos a 100 mujeres, ¿sí? A ver, sí, imaginémonos. Conocemos a 100 mujeres, teniendo en cuenta que no somos Brad Pitt. No. Porque si somos Brad Pitt le vamos a gustar a 98 de esas 100 mujeres. Vamos a tener en cuenta que somos personas como somos, normales. Bien. De esas 100 mujeres, a nosotros nos van a gustar 10. Las otras no. ¿Sí? Sí. Y de esas 100 mujeres, ¿a cuántas le vamos a gustar realmente nosotros? ¿A 70? No, ¿sabes a cuántas le vamos a gustar? A 10, a 15. A las otras no le vamos a gustar. Una porción pequeña. Exactamente. Entonces, por la misma estadística, por la misma proporción, lo más probable es que esa que nos gusta no esté en el grupo de las 10 que gustan de nosotros. A las que a nosotros le gustamos. Es lo más probable que esté en el otro grupo. ¿Te das cuenta? Sí, sí. A veces, porque si no estaríamos todos en pareja todo el tiempo si fuera tan fácil. A veces se da que la que nos gusta está en el grupo de esas 10 que le gustamos. Pero lo más probable es que no. Por lo tanto, esto es algo muy lógico que se dé de esta manera. Que la que te gusta no le gustes y la que no te gusta le gustes. Y cuando se da la coincidencia, es ahí el extraño caso donde se forma una pareja. Fabio, ese caso que nos acabas de dar exactamente también funciona para las mujeres, ¿verdad? Es unisex. Y no, obvio, por supuesto, claro. Ya, ya. Y hablando de esto, porque hoy en día, algunas, no todos obviamente, mujeres y hombres, se están volviendo inalcanzables. Cuando hablo de inalcanzables, entre comillas, es esa persona que deja en visto por temas de redes sociales, en WhatsApp, terminan conversaciones. No, ni siquiera se terminan conversaciones. Se comienza en buena onda, pero se quedan hasta la mitad. Espera que les hablen para responder mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que es un tema de oferta y demanda. Hoy hay un exceso de oferta, sobre todo para las mujeres, que antes no había. ¿Por qué? Por las redes sociales. Porque hoy es muy fácil hablar con una mujer. Se le manda un mensaje y listo. Por Instagram, por ejemplo. Ella publica una foto y vos le haces un comentario sobre esa foto. Y esperás que te responda. Y bueno, te responde. Y además que, a ver, vamos a imaginar que es una persona con la cual tuviste un vínculo fuerte. Lo más probable es que te responda. Pero si es una persona que conociste por las redes o por una aplicación para buscar pareja, esa persona tiene 12, 15 hombres que le están hablando. Y vos sos uno más, porque en realidad no te conoce tanto. Pero para uno que está del otro lado, que está muy interesado en esa mujer, parece que fuera la vida en eso. Entonces le manda un mensaje y dice, no, me está contestando. ¿Por qué no me contesta? Ahí no te contesta o porque no lo vio, o porque le está contestando a otro, o porque no tiene ganas, o porque no tiene ningún apuro. Te puede contestar en otro momento. ¿Entendés? Es un tema de oferta y demanda. Las redes hicieron que haya demasiada oferta de hombres en busca de pareja. Y las mujeres están en una posición más expectante. A ver quién me habla. Y de los que me hablan, yo elijo quién me gusta más. Eso es natural. Siempre fue de esa manera. Dentro de esa competencia, Fabio, de seducción, el consejo de Fabio es encarar o simplemente no me responde, más bien dejo eso así, no voy a ser más intenso y me quedo más bien quieto. Mi consejo es que las cosas vuelvan a ser un poco más naturales. Que no veamos una foto en una aplicación de citas y nos enamoremos perdidamente y sin conocer a esa persona y estemos buscando incansablemente lograr tener una relación. Mi consejo es volver a ser más naturales y tener relaciones reales. Conocer personas en determinados lugares donde se dé naturalmente una conversación y se genere una atracción. Porque si no, por esos métodos de hoy en día, de cada 200 mujeres que como vos decís encaremos y con suerte vamos a lograr una cita con tres. Y con suerte con una de ellas terminaremos en algo. Ok, entonces aquí he anotado. Listo. A la vieja escuela. O puse aquí, vieja escuela, vieja escuela. Ok, ok. Vieja escuela. Entonces Fabio, la criptonita de los hombres son las mujeres. Y de los hombres heterosexuales sí. Sí, 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 sí. Bueno, pero es importante mencionarlo también. Porque hoy en día salieron del clóset muchas personas, lo cual está muy bien. Está bueno mencionarlo también, ¿no? Sí, señor. Porque la criptonita de esos hombres que son homosexuales, que son gays, son otros hombres también. Claro. Siempre lo que les gusta. Estamos hablando de los que les gustan. La criptonita de los hombres son las mujeres que les gustan. Y sí, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, se generó una atracción natural. La mujer está diseñada para atraer al hombre, para que se produzca la reproducción. El hombre está diseñado para atraer a la mujer, para que se produzca esa reproducción. Y es como una debilidad, una pulsión, digamos, muy fuerte. Que se genera justamente por el hecho de sentirse atraído. Y eso es desde que el hombre existe. Pienso que nunca va a cambiar. Mis amigos de este podcast, estamos con Fabio Fusaro. Más de 20 años de experiencia. Estadísticas del amor, de las rupturas. Fabio, Fabio Fusaro. Fabio, ¿cómo te podemos encontrar? En mi página web. www.exnovia.com.ar Pasemos a un tema hoy en día. Quiero preguntar aquí como influencia. Fabio, ¿cuánto lleva con su esposa conviviendo? Desde que me casé. Empezamos a convivir solamente tres meses antes de casarnos, 25 años. Claro, se lo pregunto porque aquí viene una pregunta, un cuestionamiento muy interesante, especialmente para esta sociedad contemporánea, hablando de convivencia. ¿Cuál sería ese punto de equilibrio para irse a vivir con alguien? Porque se puede durar mucho en una relación como novios para luego no descubrir nada ya en la convivencia. Entonces, duro con mi novia siete años, ocho años, cinco años y ya cuando me case, ya le descubrí todo y nos separamos. O por el contrario, en pocos meses de novios, irse a convivir para tener suficiente material y no quedarse en el camino en esa convivencia. Mira, eso por supuesto depende de cada pareja. Yo estuve ocho años de novio sin vivir con mi novia. Y después vivimos juntos. El problema de hoy en día es que la gente se va a convivir muy pronto sin conocerse profundamente, sin conocerse bien. Entonces, es una caja de sorpresas lo que podés encontrar después en una convivencia. Yo cuando comencé a convivir con mi mujer, ya la conocía mucho. Había lo que podía esperar de esa convivencia. Por supuesto que uno no termina de conocer a la persona hasta que realmente no conviva y pasa el tiempo. Yo tengo un primo que siempre dice, a las mujeres las empezás a conocer cuando te pones de novio, la seguís conociendo cuando convivís y terminás de conocerla cuando te separás. Hoy sucede muy rápida la convivencia. También por temas económicos. Por lo menos en mi país es muy complicado comprar una vivienda. Prácticamente imposible para la gente joven. Acá también, Fabio. No te preocupes. Prácticamente imposible. Una persona joven que trabaja y tiene un buen trabajo tendría que ahorrar unos 100 años para poder comprarse un departamento. Entonces, ¿qué sucede? Renta. Acá le llamamos alquila. Y hoy en día, alquilar una vivienda también es muy difícil, es muy caro. Entonces, ¿qué suele pasar? Que una pareja que se empieza a salir, que se sienten bien enamorados con ese enamoramiento inicial, sin conocerse profundamente, inclusive hasta por cuestiones prácticas y económicas, se van a vivir a un mismo departamento. Sí. Se van a vivir juntas. Y es ahí donde descubren que no son compatibles en un montón de cosas, no solo de la convivencia, sino de la personalidad, de la forma de ser. Por eso hay tantas, tantas rupturas, por supuesto. Por eso muchas de esas convivencias no funcionan. Por supuesto que mi recomendación, y de cualquier persona con dos dedos de frente, es no se vayan a vivir juntos tan rápidamente solamente porque se sienten enamorados. Conózcanse primero bien. Vivan un noviazgo cada uno viviendo en su lugar y después convivan. No convivan por la necesidad inmediata del enamoramiento, que quieren estar juntos todo el tiempo. Conózcanse primero, vean si son compatibles realmente. Después compartan la vida en un mismo lugar. Muy bien. Bájale al acelerador del enamoramiento. Bájale un poquito. Exactamente. Bájale, suelte. Bájale al acelerador del enamoramiento prácticamente no se puede. Sigan enamorados, pero no convivan tan pronto porque después vienen los problemas y los dolores y los llantos y las angustias. De esto se desprende otra frase. Ya estando en convivencia o de novios, pero se la pasan peleando, peleando, discutiendo. Las cosas se arreglan hablando, pero se cansa hablarlas 80 veces. Claro, ahí tenemos el problema de tener una primera premisa falsa, porque si vos decís las cosas se arreglan hablando, ya arrancaste mal, porque no todas las cosas se arreglan hablando. Es como si yo te dijera todas las personas que hablan por radio miden dos metros. Analizar. Claro, no todas las cosas se arreglan hablando. Te digo más, pocas cosas se arreglan hablando. Por supuesto que no hay un malentendido, sobre todo en una pareja que realmente se quiere, que los dos son buenas personas. Bueno, entonces si hubo un problema se habla, se explica, se arregla, obviamente. Pero por ejemplo, vos te pones en pareja porque te gusta físicamente y te vendió una imagen que no era la real, con una mala persona. Vamos a imaginar eso. Sí, pero es mala la persona. Porque hay personas malas. También hay una falsa creencia que no, que las personas... No, no, no. Hay personas que son los llamados psicópatas, que son malas personas. Entonces vos a los tres, cuatro meses te das cuenta que empiezan a pasar cosas con esas personas que no son buenas. Esas cosas no se van a arreglar hablando, porque el problema es la forma de ser de la otra persona. El ADN. A hombres y a mujeres. Eso no se arregla hablando. Hay cosas que se arreglan alejándose. Lamentablemente no queda otra alternativa. Fabio, ¿cree en el cambio de las personas? ¿Que las personas cambian o las personas mejoran? Mejoran o empeoran. O sea, no hay un cambio. Puede empeorar también. Vos conoces a una persona que parece fantástica y después resulta que empeora. Cuando en realidad no es que empeoró, sino que te mostró su verdadera cara. O sea, que esa palabra cambio, eso es el ADN que tiene la gente. O sea, la gente no cambia. Porque ese es su ADN. Así nació, puede mejorar o puede empeorar. Pero de cambiar, cambia raíz. Que algún giro de 180 grados no lo hace. Puede mejorar algunas cosas. Puede cambiar algunas cosas. Por ejemplo, en la convivencia con mi mujer vamos a imaginar que yo soy un tipo que siempre estuvo acostumbrado a, no sé, a dejar la ropa tirada en el piso. Porque de joven me acostumbré a que venía mi mamá y la levantaba y la guardaba. Entonces a mi mujer no le gusta y me dice, pues te pido por favor no dejes la ropa tirada en el piso. Fue una costumbre mía de toda la vida. Bueno, yo esa cosa la puedo cambiar. Porque puedo decir, no, la verdad que tiene razón. No está bien lo que estoy haciendo, voy a dejar de hacerlo. Y me esfuerzo y dejo de hacerlo. Esos cambios se pueden producir, por supuesto. Pero las cosas profundas sobre la personalidad, la forma de ser de una persona, no va a cambiar. No va a cambiar. Porque es lo mismo, a ver, querer cambiar a una persona con la que elegimos, que elegimos no tiene el menor sentido por lo siguiente. Si vos necesitás un auto para llevar siete personas. Sí. Porque tus familias son siete. Entonces te compras un auto pequeño y esperás que cambie, porque yo necesito llevar siete personas, este auto tiene que cambiar. No, no va a cambiar porque ya es así. Si vos lo que necesitás es llevar siete personas porque tus familias son siete, comprate un auto más grande. No esperes que el que te gustó, que es chiquito, cambie. Con las personas es lo mismo. No le pidas que cambie a una persona que es de determinada manera. Busca mejor o trata de conocer una persona que sea ya de entrada, como a vos te gusta que una pareja sea. Sí, señor. Buena reflexión. Me gusta, me gusta. Avanzamos. Me alegro. Avanzamos en este podcast de escuchar y ser escuchado. Entramos a las preguntas de nuestros oyentes. Recuerden ustedes que me están escuchando en cualquier parte del mundo. Enviarle sus preguntas a Fabio a través de jwilchesg.com. Nosotros la analizamos y les damos respuesta. Comenzamos desde acá desde Bogotá. Jenny Martínez. Fabio, Javi. ¿Hasta qué punto los celos pueden llegar a ser buenos en una relación? A ver, los celos son algo normal porque nosotros cuando tenemos una relación buscamos tener una exclusividad en esa relación. queremos que sea monogámica, ¿sí? Entonces, cuando vemos que nuestra pareja puede estar admirando o acercándose a otra persona, se nos genera esa cosa de pertenencia, que después podemos analizar si está bien o no, pero la tenemos, que hacen que nos pongamos celosos. Hasta cierto punto, los celos no son ni buenos ni malos, son, existen, ¿sí? Hasta cierto punto son normales. Pasado ese cierto punto ya pasan a ser patológicos. Una enfermedad, sí. Una enfermedad. Cuando los celos son patológicos, se llama celopatía, por supuesto que no es bueno. Bueno, unos celos normales no son ni buenos ni malos, son normales, ¿sí? Sí. Unos celos patológicos cuando uno ya se pone celoso de cualquier cosa, quiere tener a la otra persona capturada, le pide el teléfono para revisarlo a ver con quién habla, no le permite salir, porque si salís alguien se puede fijar en vos o vos podés hacer algo, eso ya es... O, te digo más, cuando dan, por cierto, algo que no pasó, por ejemplo. O sea, los celos patológicos lo que hacen es que la persona tenga la seguridad de que su pareja es infiel, aunque no tenga ninguna prueba. Entonces está convencida de que la persona es infiel. Claro, yo creo... Llega hasta ese punto la patología de los celos en algunas personas. Yo asumo, Fabio, también que esa persona celosa también tiene espejos que ve. Entonces los amigos o cuando sale a una discoteca ve que hay personas infieles, entonces se empieza a alimentar de eso y comienza a aumentar la desconfianza. Mira, el problema por el cual se genera una patología de celopatía realmente no te lo puedo decir, no lo conozco. Son mecanismos internos, a lo mejor por vivencia que tuvo la persona en su infancia, cosas que vio los padres, pero la celopatía no deja de ser una desconfianza profunda, ¿no? Que uno sin motivos tiene en la otra persona. Por eso te repito, los celos hasta cierto lugar, hasta cierto punto, son normales. Pasado ese punto, son patológicos y de bueno no tienen nada. Y pocas cosas hay peores que estar con una persona que tiene celopatía, porque vivís en un permanente problema, en una permanente desconfianza, teniendo que dar explicaciones a cada momento, se hace insoportable en la relación de ese tipo. Señoras y señores, está con nosotros Fabio Fusaro respondiendo sus preguntas acá en este canal, en este podcast de Escuchar y Ser Escuchado, también para RCN Radio, RCN Digital. Bueno, eso es como preguntar más o menos cómo caerse de un tercer piso y no lastimarse. O sea, es muy difícil, sobre todo si hablamos de una ruptura de pareja, que fue algo traumática. Ese sentimiento de rencor, de nostalgia, de dolor, de bronca o de lo que sea, van a estar en una ruptura si fue una relación significativa para nosotros. Lamentablemente no hay un botón para apretar y borrar un sentimiento sin rencor ni nostalgia. Lamentablemente esos sentimientos displacenteros los vamos a tener. El secreto es el tiempo. Porque el tiempo, al transcurrir el tiempo, comienza a funcionar nuestro poder de recuperación, lo que se llama resiliencia. Y eso va haciendo que ese rencor, esa nostalgia, ese dolor vaya desapareciendo y termine desapareciendo por completo. Pero si nosotros tuvimos una ruptura ayer, no esperemos hoy sentirnos 10 puntos porque no lo vamos a lograr. Necesitamos, por supuesto, dejar de tener contacto con esa persona porque si no vamos a seguir retroalimentando esos sentimientos y dejar que pase el tiempo. Dejar que pase el tiempo y el tiempo lo va a ir solucionando. Entonces, ¿no hay un sentido de tener una exnovia o un exnovio quedar como amigos? Es posible. Es posible. Pero en muy pocos casos. Y siempre y cuando haya transcurrido ese tiempo, como para que el sentimiento de enamoramiento, de amor y todo eso haya pasado, haya desaparecido. Sobre todo eso pasa... A ver, en noviazgos difícilmente puede suceder realmente, pero en matrimonios... Tengo muchísimos casos que han sucedido. Un matrimonio que por X motivos no ha funcionado, inclusive que han tenido hijos, y hoy pueden tener una excelente relación como si fuera una verdadera amistad. Conozco, conozco casos de esos. En ese caso puede ser, mientras dure un dolor o algún sentimiento de atracción o algo así, la amistad se hace, por supuesto, se hace imposible. Continuamos, oyentes fanáticos de este canal, respondiendo esas inquietudes que ustedes tienen a través de jwilchesg.com. Fanny Romero desde Bogotá, escribe. ¿Por qué insistimos tanto y persistimos en una relación que lastima, que frustra, que hace daño? ¿Por qué seguimos ahí? Y, uff, buena pregunta, ¿no? Eso le pasa a tanta gente y es lo que veo casualmente en cada consulta, ¿no? En la gran mayoría de las consultas. Lo que pasa es que se suele producir al comienzo de la relación una especie de adicción. Los adictos consumen cosas que le hacen mal, pero no pueden dejar de consumirlas. Con las parejas pasa exactamente lo mismo. Una necesidad. Sí, pero ¿por qué se produjo esa necesidad? Porque muy probablemente al comienzo de la relación pudieron haber pasado dos cosas. Una es una idealización de la otra persona porque nos gustó, tal vez porque nos gustó físicamente. Entonces decimos, es la mujer de nuestros sueños o el hombre de nuestros sueños y quiero estar con esta persona. Entonces se produjo en el cerebro una serie de sustancias, serotonina, noradrenalina, oxitocina, feniletilamina, que hace que estemos en esa situación de enamoramiento. Y después, cuando tenemos esa relación, si esa relación nos lastima, si la persona no era interiormente como nosotros creíamos que era, no nos vamos a querer desprender de esa idealización que tuvimos en un principio. Y vamos a continuar en la relación, aunque la relación nos haga mal, tratando de recuperar eso que imaginamos de entrada. Ese puede ser uno de los casos. Otro de los casos puede ser que sea una persona que de entrada nos dio otra imagen. Quiso tener una relación con nosotros por X motivo y se puso como una máscara para hacernos sentido, hacernos creer que era la persona ideal. Una persona buena, comprensiva, enamorada, que en realidad no lo era. Y cuando a lo mejor se aburrió de esa relación, se quitó esa máscara, empezó a ser como verdaderamente era, pero nosotros nos quedamos enganchados con aquella primera imagen. Y queremos volver a aquellos primeros momentos donde la persona era como creíamos que era. Y no lo vamos a conseguir. Entonces seguimos en esa relación, que es una relación que frustra, que hace daño, y que en algún momento se va a tener que terminar. Perfecto, Fabio. Mil gracias. Seguimos por acá. Nos vamos de Bogotá a Concepción, Chile. Esta pregunta, Fabio, la verdad la veo un poco enredada a Lázaro Rojas. Se la quiero decir, pero obviamente vamos a tratar de solucionársela. ¿Se debe mantener lealtad hacia una pareja por si luego de una ruptura se puede regresar con ella? O sea, yo lo asumo, Fabio, una fidelidad todavía después de una ruptura, por si después, más adelante, se da una opción de volver. Ay, 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 esa pregunta. Sí, señor, lealtad. O sea, qué fea sensación me da. Se habla de una expareja, imagínate. Sí, 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 sí. Una ruptura, dice él. Se termina, tiene una ruptura. Un tiempo, sí. Y yo entonces no voy a tener relaciones con otras personas. Exactamente. Por si vuelvo con ella para que no se ensucie la relación y para que no tenga nada que reprochar. Exactamente. Sí, sí, yo lo asumo también por ese lado, Fabio. ¿Qué decirle a Lázaro? Bueno, a ver, lo que hay que decirle a Lázaro es que eso depende de cada persona. Porque una persona que terminó una relación de pareja tiene todo el derecho, sobre todo si lo dejaron o si la dejaron, tiene todo el derecho del mundo y nadie le puede reprochar nada si prontamente comienza a tener o tiene una relación esporádica, una relación casual o una relación que dure un poco más. Nadie le debe fidelidad a una persona con la que no está y sobre todo si esa persona te dejó. O sea, ¿tiene más derecho el que deja? No, no, no es que tenga más derecho el que deja. El dejado tiene más derecho. A ver, derecho tienen todos. No hay una relación cualquiera de las dos personas. El dejado o el que dejó puede tener una relación nueva. No está mal lo que está haciendo. Ahora, si una persona te dejó, porque si querés recuperar las relaciones es porque te dejaron. Bueno, entonces si una persona te dejó y vos vas a tener entonces una nueva relación, tenés toda la libertad para hacerlo. Ahora, que no lo hagas porque decís, si tal vez vuelve me puede echar en cara que yo muy pronto tuve otra relación. Sí, puede ser, pero estamos hablando de qué tipo de persona entonces la otra que te hace una cosa semejante. No estamos hablando de una muy buena persona que digamos. Cada uno tiene el derecho de preservarse y decir, bueno, acá me dejó mi novia y yo por las dudas durante tanto tiempo no voy a tener nada con nadie para no embarrar la relación si hay un regreso. Si elige hacerlo, es una decisión personal. A mí me parece un poco patético. Yo no lo haría. Si a mí una pareja me dejó y conozco otra persona que me gusta y con la que podía tener algo y me ha de sentir bien, le doy para adelante como loco. Y después no me vengas a reclamar nada porque no tenés ningún derecho. Tus derechos caducaron en el momento que me dejaste. Es lo que yo haría. Pero cada uno tiene el derecho a manejarse como quiera. Sí, señor. Bueno, ahí están las preguntas de nuestros oyentes, de nuestros fanáticos del podcast de RCN Digital. Angie Palomino, acá desde Bogotá. Fabio, ¿una infidelidad puede fortalecer una relación? Si yo dijera que sí, a mí muchas personas que saldrían corriendo a ser infieles. Obvio. En muy pocos casos, una infidelidad o una sospecha de infidelidad puede llegar a motorizar una relación que estaba dormida. Una relación en la que no... Estaba como aquietada, como que no pasaba nada, como que todo era muy seguro, muy tranquilo. O sea, posiblemente hasta se fuera apagando poco. Muy zombie. Y posiblemente una fidelidad o una infidelidad o una sospecha de infidelidad puede hacer que esa pareja se reactive y la persona que sufre la infidelidad valore a la otra. Se dé cuenta que no era simplemente una cosa que ahí tenía, que le pertenecía, que estaba, que siempre la iba a tener y estaba adormecida la relación. Sino que se dé cuenta que es una persona que puede perder y que se dé cuenta que realmente la valora a partir de pensar que la puede perder por esa infidelidad. En esos casos, y una infidelidad podía, no diría fortalecer, podía reactivar una relación. Sería una alarma. La sospecha, claro, una reactivación de esa relación. Ya. Pero, atención, eso pasa en muy pocos casos. Por lo general, una infidelidad lo que hace es perjudicar una relación. Porque si no, nos vamos a agarrar de la excepción como para ser una regla. Las excepciones no son reglas, son excepciones. En muy pocos casos, una infidelidad o sospecha podría reactivar una relación. Chicos. Pero en la gran mayoría de los casos, una infidelidad es muy nociva para la relación. Chicos, chicas, ya escucharon. En muy, pero muy pocos casos contados. Alejandra Martínez desde Colombia. Fabio, ¿el amor a primera vista existe o es solo una atracción física? ¿Con el tiempo se va desarrollando ese enamoramiento? El amor a primera vista no es amor. El amor es otra cosa. Lo que se llama amor a primera vista es un impacto a primera vista. Una atracción a primera vista. Nadie ama a primera vista. Porque amar, y ahí nos vamos a poner más profundos esto para desarrollarlo con más tiempo. Claro, sí. Cuando vos amás realmente a una persona, amás realmente a una persona, vos darías la vida por esa parte. Darías la vida. Si aparece un delincuente con un arma y te dice, tengo una sola bala, ¿a quién le pegó el tiro? ¿A vos o a esta otra persona? Si vos amás a esa otra persona, dirías, pégamelo a mí. Me quiero morir yo y que no se muera esa. Como me pasaría a mí con mi hija, por ejemplo, con mi mujer. Ahora, si vos conoces a una persona que te deslumbra, si tengo amor a primera vista y te pasa esa situación, decís, no, no, matala a ella. O sea, es muy linda. O sea, me dame vivo. La ponemos de escudo. Es una atracción simplemente. Una atracción a primera vista que después, si vos empezás a conocer a esa persona y la otra persona te empieza a llenar en muchos aspectos y te cierra en muchos aspectos y son compatibles y siguen juntos y después tienen una vida juntos, seguramente vas a decir, lo nuestro fue amor a primera vista. Pero en realidad no fue amor a primera vista. Fue una fuerte atracción y el amor se fue generando después. Ok, ahí están los consejos de Fabio Fusaro. Y una última, Fabio, una chiquitita. Gracias por estar con nosotros, Fabio. Juan Pablo es del DF en México. Uy, esta pregunta también me parece un poco dura porque siempre hemos hablado, Fabio, de las personas que dejan de una relación. Pero él dejó a una pareja. Dice, Fabio, ¿es posible recuperar a una ex cuando yo fui el que impulsivamente terminó todo? Sí, por supuesto. Es más, es la manera más probable de que la recuperes. Porque vos dejaste a una persona que teóricamente estaba enamorada de vos y que quería continuar esa relación. O si no, te hubiera dejado esa persona primero. Entonces, si vos dejaste a esa persona, lo más probable es que si te arrepentís, la buscás, la hablas, la explicás, si tenés algo que explicarle, lo más probable es que logres una reconciliación. Pero cuidado, que a veces no pasa. Entonces, la persona se confunde mucho porque dice, pero no puede ser, si yo la dejé, ahora no quiere volver, la culpa es mía. No, no. Si vos la dejaste y ahora no quiere volver, es porque en el medio pasó algo que haga que no quiere volver y ahí te jodiste. Sí, claro. O sea, pensemos antes de dejar a alguien. Porque eso de estar dejando y después queriendo volver, hermanos, queridos, no es lo más inteligente. Bueno, ahí está. Es independiente el tiempo, ¿no? Porque hay personas que quieren arreglar las cosas. Puede ser inmediatamente, fue una pelea, terminó por impulso, somos a veces muy impulsivos o dejan pasar mucho tiempo y quieren regresar ya con los meses, los años, etcétera. No, bueno, con los meses y los años querer regresar ya es otra historia, ¿no? Eso sí, pasan muy contados casos con los dedos de una mano. Cuando pasan meses y años, la gente sigue su vida y querer regresar con una persona que por lo general no pasa. Por lo general, alguien no necesita regresar con una persona que terminó hace meses o años porque la vida continúa, la resiliencia funciona, las relaciones se superan. Yo tuve relaciones que fueron, olvidémonos que estoy casado, ¿no? Hagamos de cuenta que soy soltero. Sí, borremos, borremos. Tuve relaciones hace muchos años que fueron muy significativas y muy importantes para mí, personas con las que hoy no volvería, pero ni que, con amenazos de muerte. Así que no, esas cosas por lo general no suceden. Muy bien, está con nosotros. Él es Fabio Fusaro, consultor psicológico, consejero, autor de libros Mi Novia, Manuel de Instrucciones, La Mujer de Tus Sueños, Mi Exnovia. Ustedes quieren hablar con él, consultarlo. ¿Cómo sería ese proceso, Fabio, para consultarte? Personas que tengan muchas dudas que en ese momento estén pasando por una ruptura o por el contrario, Manuel de la Seducción también. Bueno, a ver, las personas que tengan interés en tener una consulta personal conmigo, pueden encontrar toda la información sobre estas en mi página web que es www.exnovia.com.ar Si ustedes quieren hacer una pregunta a Fabio a través de este podcast, me pueden escribir a jwilchesg.com y entre Fabio, en este podcast vamos a resolvérselas. Ollentes, gracias por estar con nosotros acá en RCN Digital, en la Radio Colombiana y Fabio, nuevamente mil gracias y siempre, siempre bienvenido a Colombia. Bueno, muchísimas gracias, un placer haber estado hablando con ustedes.